Vamos a comenzar a ver la creación de formularios. Fíjense que tenemos las tablas creadas. Vamos a ir a la opción crear. Y desde la opción crear, fíjense que tenemos formulario. Hay muchas formas de hacer un formulario. Nosotros vamos a usar el asistente para formulario. Creo que es la mejor. Esta nos permite ir a buscar sobre qué tablas queremos realizar el formulario. Vamos a basarlo sobre la tabla clientes. Podemos pasar campos de A1. O pasar todos juntos. Y luego sacar algunos que no nos interese. Por ejemplo el ID. Si es autonumérico no es necesario que esté visual. Sigo. Elijo el tipo. Esto lo veremos después. Vamos a dejar en columnas. Siguiente. Y ya tenemos el formulario de la tabla clientes terminado. Por supuesto después veremos cómo manipularlo y cómo darle formato. Pero el formulario básicamente ya está. De hecho si yo lo cierro. Ya lo tengo guardado en mi lista de formularios. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.